¡No! ¡Shhh! 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 ¡No estás solo, perro! ¡Ya sabes, eh! ¡Vas a pelar manos! ¡Te van a faltar para pelarnos la verga! ¡Oh! ¡Te vamos a comer en pasta, perro! ¡Pap! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bam! ¡Ni pa' la muela! ¡Ni pa' la muela! ¡Ni pa' la muela, cabrones! ¡Uy! ¡Ese video va a estar bien god! ¡Gracias!